Nosotros desde Matinal Nuestra Casa estamos muy conectados con lo que está ocurriendo en la región de Valparaíso con estos incendios forestales, sino que también hay municipios acá en la zona que se han visto afectados por emergencias en años anteriores que este año también estuvo el foco precisamente en Florida por un incendio que ocurrió, partió ahí, se expandió precisamente hasta la comuna de Quillón y es por eso que hoy día también desde la comuna de Florida han buscado ayudar en esta semana solidaria para poder ayudar a sus emprendedores y a la vez también a los más de 15.000 damnificados en Valparaíso. Nos acompaña el alcalde de la comuna de Florida, Jorge Roa, está con nosotros. ¿Cómo está alcalde? Bienvenido. Quisiera decirle que estamos muy bien, pero estamos preocupados y ocupados de devolver la mano a nuestros hermanos de línea de Valparaíso porque también nosotros nos vimos fuertemente afectados con incendios en 2017, 2023 y recibimos mucha ayuda. Por lo tanto, ahora estamos haciendo esto solidario, estas actividades solidarias para poder ir en ayuda de nuestros compatriotas y hermanos de la región, de la quinta región. Ya vamos a estar detallando precisamente todo lo que va a pasar esta semana, también junto a Maritza Asensio, profesional que trabaja también en el municipio de Florida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Sí, alcalde. Bueno, importante, por supuesto, devolver la mano. Muy bien sabemos nosotros en la región del bio-bio, de emergencias, de tragedias y de ayudas también. De todo un país se quiere precisamente poner ese foco, pero también a no olvidar a sus ciudadanos también, que no lo han pasado bien en el último tiempo. No solamente por los incendios, sino que también por lo que significa el turismo, por lo que significa la economía, lo que ha significado hoy día el costo de la vida en nuestro país. También está el mandato puesto en un té precisamente de aquello, pero además este vínculo hoy día con esa vuelta de mano a la región de Valparaíso. Bueno, sin duda todo lo que estamos haciendo está absolutamente de la mano con proteger la economía local y fundamentalmente a nuestras emprendedoras y emprendedores, que van a tener un protagonismo importantísimo en estas actividades. Es decir, nosotros no podemos hacer la Semana Floridiana como era habitual en la plaza. Nos tuvimos que desplazar porque la plaza se está remodelando, pero ellos, ese comercio que está allí y que se activa mucho durante estas actividades estivales, lo trasladamos al lugar donde se van a hacer las actividades, por lo tanto no van a tener su espacio original, pero sí van a tener un espacio porque nos hemos preocupado ya muchos años de poder fomentar el avance y el progreso de nuestros emprendedores. Es así como tenemos varias organizaciones que están reunidas en temas de emprendimiento y también le hemos dado la connotación a estos emprendimientos para el mundo femenino. La verdad es que ha sido súper importante el tener a muchas mujeres agrupadas en actividades y que hoy día están esperando lo que va a ocurrir hoy día, lo que va a ocurrir mañana y hasta el día domingo. Por supuesto, porque esto parte hoy, Maritza, con el foco puesto en el emprendimiento, en las productoras y productores locales de Florida, que sabemos también son una fuerza tremendamente pujante en nuestra región, pero además el foco está puesto en las más de 15.000 personas afectadas, en estas lamentables 131 personas fallecidas en la región de Valparaíso, para que nos cuente cómo va a operar también ese foco solidario en estas actividades. Sí, mira, principalmente nuestras colegas van a estar instaladas allá con un stand, ¿cierto?, para recibir todas las donaciones que lleguen. Y hay un centro de acopio, igual alcalde, ¿cierto?, que está ubicado en el gimnasio municipal de nuestra comuna, donde la gente puede llevar sus donaciones y colaborar para esta causa. Van a estar recibiendo los alimentos no perecibles, ¿cierto?, útiles de aseo, tanto personal como para el hogar, alimentos para quizás las mascotas que están también ahí afectadas, ¿cierto?, entonces todo eso se va a reunir para después llevarlo hasta la región de Valparaíso. Así que todas las personas que asistan, ojalá puedan llevar su donación, que sería súper importante, ¿cierto?, para poder colaborar con un pequeño granito de arena en esta actividad. No sé si puedo agregar algo. Por favor. Por favor. ¿Saben por qué? Recibimos información de la zona afectada. Y nos dice que sí, efectivamente, está llegando ayuda de la cual Marisa acaba de señalar. Pero también nos dieron un tip, diría yo, donde nos dijeron, sería bueno poder traer madera. Sería bueno traer techo. ¿Y esta construcción? Exactamente, porque, bueno, son 3.500, entiendo, son 3.500 viviendas, o sea, son 3.500 familias las que están afectadas y 15.000 personas. Entonces, perdieron todo y en alguna parte a lo mejor van a recibir apoyo, van a recibir ayuda. Pero bueno, sería tener madera, techo, para poder tener un espacio. Por lo tanto, estamos pidiendo a nuestros empresarios de la comuna, Floría, no se olviden que es una comuna netamente agrícola, maderera. Yo me voy a reunir entre hoy día y mañana con algunos representantes para que podamos hacer también recolección de madera. Nosotros como municipio vamos a invertir una buena cantidad de recursos y vamos a comprar también madera y vamos a comprar también techo. Y junto con eso también, por qué no decirlo, algunos rollos de malla para que les pretenda a la gente al menos tener un lugar, un espacio donde guarecerse durante la noche y que lo puedan demarcar y espero que esto también se multiplique porque lo que nosotros hagamos va a ser una ayuda pequeña. A todo esto también tenemos el ofrecimiento hasta ayer el rarde de tres camiones con rampla para trasladar desde Florida a Viña la ayuda. Por lo tanto, estamos esperando que eso ocurra gracias a los transportistas de nuestra comuna. Se acercaron a mí y me dijeron, alcalde, nos ponemos a disposición. Nuestro rubro es camionero, por lo tanto, los camiones están disponibles para usted. Y eso en medio de esta Semana Solidaria, ahí vemos algunas imágenes, por supuesto, de los años anteriores, de los shows vinculados. Porque claro, es lo que las personas obviamente también quieren ir a ver, alcalde. Pero qué bueno este contacto que tiene usted directo también con la región de Valparaíso, porque también desde su experiencia es importante aportar. Sabemos que acá también pasó lo mismo, se acabaron las maderas, los elementos de construcción. Por supuesto, algunos se aprovecharon y subieron los precios, pero es bueno poder llevar de otras partes. Así que le agradecemos también esa experiencia que también está traspasando para poder levantar, obviamente, toda una región. Y le agradecemos también no olvidarse de sus ciudadanos, de sus habitantes y de los turistas que están llegando. Y ahí le pregunto cómo ha estado Florida este verano. Sabemos que hay muchos lugares para ir a arrendar cabañitas muy ricas, con piscinas. Para que nos cuente también cómo se está preparando ese entorno, para no solamente ir en el día específico, sino que varios días también. Efectivamente, afortunadamente hemos tenido muchos incendios por un lado, pero 10, 15 minutos, excepto uno que duró un día y parte de la noche. Pero hay un trabajo tan mancomunado en el cogris que tenemos en la comuna, en donde está Arauco, CONAF, Carabineros, Bomberos, el municipio, las eléctricas, las telefónicas. Entonces tenemos un equipo de coordinación que ha permitido que cuando haya algún amago de incendio, se ataque rápidamente. Es así como hemos tenido incendio que han durado 15 minutos. Pero también es importante resaltar, nosotros tenemos en la comuna 20 comités de emergencia, en 20 sectores de Florida. Y créanme que en el 80% de los amagos de incendio que hay, los primeros que van y atacan son nuestros vecinos. Y eso ha sido un trabajo de autocuidado. Ellos no solamente van de manera así como a ciegas. Ellos se capacitan en primeros auxilios, cómo usar un extintor, cómo usar las herramientas que se les entregan en un caso de una emergencia. Y como les digo, muchas veces nuestros bomberos, a los cuales estamos eternamente agradecidos por todo lo que han hecho, cuando ellos llegan ya la comunidad tiene prácticamente sofocados, no uno, sino muchos amados que hemos tenido. Por lo tanto, también es importante señalar que hay efectivamente emprendimiento en la comuna, en donde uno puede arrendar una cabaña, tiene piscina, algunos tienen actinas. Y ese es un servicio que se está prestando. Y que vayan a Florida, que hagan esta parada en nuestra comuna, para nosotros es tremendamente importante. Porque directa e indirectamente estamos ayudando a quienes la pasaron mal para la pandemia, a quienes la hemos pasado mal incendios en 2017, incendios en 2023. Por lo tanto, yo creo que esta es la gran oportunidad en que los turistas del Gran Concepción no solamente pasen por Florida, se queden en la comuna porque tenemos mucho que ofrecer. Florida tiene un lindo, muy buen clima. Y como digo yo, aunque no a todos les guste, Florida es la más linda comuna de la provincia de Concepción. Con todo el respeto que me merecen mis otros 11 colegas del resto, pero uno tiene que ser camiseteado con su comuna. Por supuesto y con su gente. La organización de la sociedad civil, Maritza, aquí es fundamental. Y también esa de vuelta de mano. Nosotros como región del Bío Bío somos tan afortunados de tener productores locales, agrícolas que nos abastecen de alimentos aquí mismo en la ciudad a muy poca distancia. Yo creo que esa fortuna no la tienen todas las zonas de Chile. Hay zonas extremas que tienen que esperar mucho tiempo para que lleguen los productos. Nosotros los tenemos aquí. Pero son manos trabajadoras de nuestra región las que hacen ese trabajo. Son personas que deciden continuar en el trabajo agrícola, no irse a la ciudad, sino que conservar esta tradición y este sustento económico, la economía circular, que el dinero se quede aquí. Y por eso es importante que hagamos esa invitación a quienes nos ven hoy día, a que también dejemos el turismo aquí, que aprovechemos todas estas semanas que son una costumbre también tan arraigada en nuestra población. Hoy día con un foco solidario, pero también con un foco turístico importante, Maritza. Exacto. Sí, pues entonces están todos invitados a nuestra comuna de Ferida a siempre preferir los productos, ¿cierto?, de nuestros emprendedores, de nuestros agricultores, que quizás, como tú bien decías, es una bendición para nosotros que quizás podemos contar con fruta en este tiempo estacional, con las verduras, y además de eso, con todos los productores que van a estar ahí, todos los emprendedores que van a estar con sus artesanías, con sus productos, ofreciendo a los que lleguen, ¿cierto?, a nuestras actividades de verano. Así es que están todos cordialmente invitados otra vez a que asistan a la Comuna de Ferida en la ex, ¿cómo se llama? Semana Floridana, pero que ahora es Semana de la Solidaridad. No, no, ¿cómo se llama? La ex Media Luna. La ex Media Luna, al frente del estadio municipal, ahí van a ser entonces la actividad de verano. Un espacio ideal, además. Un espacio ideal para que la gente vaya, para que cumpla los productos, se lleve algún recuerdito de la semana, ¿cierto? ¿Y qué artesanía vamos a encontrar? Hay artesanía en Greda, hay Krehuel, hay, por ejemplo, ¿cómo se llama? La artesanía en madera. La artesanía en madera. Un sinfín de artesanía. O sea, hay de todo, hay... Telares. Miel. Hay claro, hay productos hortícolos. Artesanas, las bordadoras de Cotulemo. Las bordaderas, sí, las bordadoras. Nada más y nada menos que exponen en todas nuestras actividades las artesanas de Quebrada de la Ulloa. Ellas se hicieron famosas en el mundo entero porque ellas llevaron a la Expo Milán 2015 3200 piezas de Greda, confeccionadas una por una. Allá no se trabaja en serie, sino que se fabrica la artesanía, los receptacos para ensalada, para el pebre, para servir todo lo que sea comida, se hace una por una. Por lo tanto, eso tiene un valor agregado enorme. ¿Están en la feria artesanal, de hecho? Sí, claro. Ah, ¿estuvieron? Sí, estuvieron en la feria internacional de arte. Tenían sus manos. Sí, se tienen su puesto. Se instalan, después las venimos a buscar, bueno, las venimos a dejar con muchas piezas y las venimos a buscar sin nada. Claro, y esto es medio de todo un contexto también que es festivo, pero festival solidario, festividad pensada en ayudar a las víctimas también, a las familias de Valparaíso, pero también a las familias de Florida, con mucho respeto también por lo que estamos viviendo, alcalde, en medio también de presentaciones artísticas, que sabemos las personas también lo esperan para poder ir, para que nos cuente cómo se va a desarrollar esta Semana Solidaria. Bueno, hoy día tenemos actividades y va a estar Pablito Pesadilla, que es externo, pero también va a estar Jung Fresh y también va a estar Mascayano. En cada uno de los días de actividades que hemos tenido hay un grupo floridano. Ya, qué bueno. No es que seamos tan localistas, pero yo creo que la iglesia obliga a que tengamos que ser. Ahora, alcalde, yo creo que dígalo con todas sus letras, nomás, es muy bueno ser localista, sobre todo cuando se trata de relevar a los cantantes, artistas, talentos que son de la zona. Así que enhorabuena por usted también, alcalde, porque ha sido algo que muchos artistas han extrañado en algunas fiestas, no los invitan, dicen no hay espacio. Aquí, qué bueno que se destaque, que todos los días hay por lo menos un representante local que sale a la cancha, ¿cierto?, en esta oportunidad. Así como ya hemos tenido a Yeler, que es un conjunto de folclores, que nos estuvo acompañando para la tría Llego a Suelta, que realizamos el 27, con un éxito, pero rotundo. Así supimos. Rotundo, rotundo. Y también, bueno, mañana viernes está Jordan y tú, y también está el chubuto a Gilda. ¿Mira? A Gilda siempre. O sea, vamos a tener una noche para bailar. Sí, el sábado tenemos a Organización X y Carmesí, que es otro grupo floridano. Qué bueno. Ya, el domingo 11, que es el día que cierran las actividades, vamos a tener a los peregrinos del amor y a Guardianes de la Noche, que es un grupo tropical ranchero, que también es de la comuna de Florida. ¿Cuál fue? La de la voz. ¿Espera? Bueno, ayer se hizo la audición, llegaron 15, 15 participantes al Festival de la Voz de Florida. Mira. Quedaron 7, 8 clasificados. Ellos van a ir a las actividades y de allí se va a elegir primer, segundo y tercer lugar. Viene gente del área metropolitana, viene gente de la región de O'Higgins, vienen de Talca. O sea, vamos a poder ver nacer una estrella también. Casi, y ojo, también ayer en la audición hubieron personas que estuvieron en rojo. Así es que yo creo que vamos a tener un festín de la voz impecable. Yo fui a la audición calladito, sin que ojalá nadie me viera. Pero después una foto que nos tomamos con todos los que participaron en la actividad. Realmente algo muy significativo porque también habían floridana y floridana, entiendo que dos personas de la comuna quedaron hacia la final. Alcalde, por favor, las pantallas de Canal 9 y de Televisión para reiterar esta invitación a visitar la hermosa comuna de Florida en esta semana solidaria. Bueno, primero que nada, dar los agradecimientos por la tribuna, por la posibilidad que nos dan de dar a conocer nuestra comuna de Florida. Que si bien es cierto, somos una comuna pequeña de 10.624 habitantes, vivimos en 609 kilómetros cuadrados. Hemos sido muy afectados por emergencias años anteriores y hoy día les invitamos a participar de cada una de estas actividades. Pero que ojalá cada uno llegue con alguna donación que nos sirva para ayudar a quienes hoy día no lo están pasando bien. Así como nosotros nos hemos ocurrido en 2017, 2023. Hoy día es hora y en minuto de devolver la mano. Agradezco yo también el acompañamiento de Marisa, de Karen, nuestra periodista, que están haciendo un tremendo trabajo de coordinación y de comunicación por todos los medios, invitando a nuestra gente a que participe, a que sea parte de esta solidaridad que le hemos querido dar a las actividades. Un abrazo grande también para las emprendedoras y emprendedores y para cada uno de las floridanas y floridanos, cuyo 67% vive en el sector rural, para que nos acompañe. Pero también, este acompañamiento no solamente sea para ver algún espectáculo, sino que también para demostrar que somos efectivamente solidarios. Un abrazo fraterno para todos y cada uno de ustedes y nos estaremos viendo en las futuras actividades que van a haber de aquí hasta el día domingo. Por supuesto. Bienvenidos a la comuna de Frida. Gracias, alcalde, por haber estado con nosotros. Marisa, muchísimas gracias. Y siendo las 11 de la mañana con 23 minutos, tomamos...